Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora ya están listos los protocolos para las iglesias del país para que puedan volver a realizar celebraciones religiosas. Para implementar todos estos lineamientos se va a iniciar con dos planes piloto, cada uno de 15 días, en los que se pondrá a prueba el aforo o la capacidad de cada uno de estos lugares. Algunas de esas medidas, siempre el uso de tapabocas, toma de temperatura en la entrada, sillas ubicadas en zigzag, niños y adolescentes no van a poder asistir, entre muchas otras. Todo esto hoy está sobre la mesa, aunque no se ha definido la fecha en la que ocurriría ni las ciudades en las que sería autorizado. Por eso invitamos esta noche al padre Tadeo Albarracín, el expresbítero de la arquidiócesis de Bogotá y vicario parroquial de Cristo Rey y también al pastor Carlos Ricardo Bustos de la iglesia Casa sobre la Roca. Bienvenidos. Bienvenido, padre. Buenas noches, Juanita. Buenas noches, Juanita. Muchas gracias. Pastor Carlos Ricardo, bienvenido. Juanita, muy buenas noches. Bueno, me alegra mucho saludarlos a los dos. Gracias por su tiempo y por acompañarnos esta noche y les comienzo preguntando en qué consisten los protocolos, cómo los ven ustedes y si les parecen suficientes para poder abrir las iglesias. Comienzo con el padre Tadeo. Bueno, por lo que me vengo enterando de la propuesta de los protocolos a partir del Ministerio de Salud, yo encuentro que en esta situación de pandemia de emergencia sanitaria, conservar la salud de las personas, yo creo que eso es un deber moral. Y si los científicos, la ciencia médica nos va advirtiendo de los riesgos de contagio y de cómo, pues no evitarlos totalmente, pero sí crear unas condiciones de saludabilidad mínimas, pues yo creo que esto lo tenemos que llevar a la práctica en todas las expresiones y ámbitos de la vida humana, en la relación con Dios y en la congregación con las demás personas. Yo estoy de acuerdo con eso. Pastor Carlos Ricardo, ¿y cómo lo vio usted? ¿Qué piensa de estas medidas y estos protocolos? ¿Son suficientes? Bueno, Juanita, digamos que nosotros celebramos que ya en este momento el gobierno nacional esté viendo y dando pasos hacia una apertura y una serie de pruebas que se viene. Eso lo celebramos. Lo que sí en algún momento tenemos que tener claro es que no es inmediato y tiene que venir gradualmente. Y dentro de eso está el tema de los protocolos. Nos parece completamente lógico que tengamos que extremar las medidas de seguridad porque estoy completamente de acuerdo con el padre. Nosotros propendemos por el bienestar de todas las personas. Y nosotros debemos extremar las medidas de seguridad para que todas las personas se mantengan bien. Y eso es llevar a cabo cada uno de esos protocolos al extremo, en el detalle. Y eso es importante y para nosotros es fundamental como iglesia. Claro, es muy importante. Todavía no hay una fecha y sin duda sería un cambio gradual. Pero muchas de las personas que están acudiendo a las ceremonias religiosas suelen ser también en su mayoría adultos mayores. ¿Podrán asistir ellos sabiendo que tienen un mayor riesgo frente a esta enfermedad? ¿Cómo lo ve usted, padre? Yo entiendo que dentro de la normatividad que vamos conociendo hay la restricción para las personas con mayor riesgo. Pero por lo menos en donde yo vengo trabajando, pues sí, asisten, se congregan personas mayores. Pero también es muy importante la cantidad de personas en los rangos de edad que el decreto dice que no corren riesgo. Entonces, no es solo la congregación en la reunión, como dicen por ahí, de abuelitos. En la iglesia hay una fuerza joven que viene empujando y que cada vez es más consciente de la necesidad de expresar y de vivir el evangelio de Jesucristo a través de lo que propone la iglesia. Sin duda, eso también lo estamos viendo en muchos lugares, padre. Ahora, la misma pregunta para el pastor. Cuéntenos, ¿qué piensa usted de si podrían o no llegar a asistir personas mayores, adultos mayores? Pues en estas primeras etapas de experimentación que se van a tener, pues debemos mantener el cuidado del adulto mayor. Eso es fundamental. O sea, no podemos ponerlos en riesgo y para nosotros es muy importante mantener ese protocolo de seguridad para ellos. Pero lo que sí tenemos completamente claro es que durante todo este tiempo Dios nos ha permitido algo y es que irnos preparando para poder que ellos reciban la palabra de Dios. Y si así no puedan estar en el en el servicio presencialmente, pero sí lo puedan recibir en sus casas, como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces es mantenemos sí el cuidado de ellos, pero les llevamos la palabra de Dios y vamos a continuar llevándola a sus casas. Sin duda, este es un tema muy importante, un punto muy importante, porque esto también ha implicado una transformación para todos, para todas las esferas, digamos, de la sociedad. Hasta ahora, ¿cómo estaban realizando, digamos, ustedes estas ceremonias de manera virtual? Me gustaría que profundizáramos un poco en eso. ¿Qué tan fácil fue y cómo lo han recibido los creyentes? Comienzo con el padre Tadeo. Bueno, habría que poner de punto de partida qué se entiende por una vida cristiana. La vida cristiana es la manifestación de la Pascua del estilo de vida de Cristo resucitado que se va manifestando en la historia, en el diario vivir de una persona. Desde la Iglesia Católica comprendemos que la vida de un cristiano es fruto, es consecuencia de la comunión con Jesucristo. Si no hay comunión con Jesucristo, pues no habrá vida cristiana. Venimos pensando que la salvación, más que una recompensa, es la actualización de la vida nueva que nos trae Cristo. Para ello es fundamental una comunión, una unión profunda con Jesucristo y en la Iglesia Católica tenemos medios para realizar, para mantener, para incrementar esta unión con Jesucristo. Uno de los aspectos, pues es el de los sacramentos, que me parece que es el que más dificultades ha ofrecido en estos momentos. Pero también está la oración personal, la oración comunitaria y venimos trabajando mucho en la Iglesia en estas últimas décadas en un ejercicio de oración que llamamos la lección divina, la lectura orante de la palabra. O sea que hay diversos medios para mantener la comunión con el misterio pascual de Jesucristo, que es el fundamento de la vida cristiana. Pero entiendo que para los que no están muy familiarizados con la predicación de la Iglesia Católica, pues el tema como que se reduce a la celebración de la misa. Pero con lo importante que es la celebración de la Eucaristía, tenemos más medios para mantener y fortalecer la unión con Jesucristo. Claro, esa unión tan importante. De hecho, padre, muchos creyentes decían no cerraron las iglesias, abrieron una iglesia en cada uno de los hogares católicos. Me gustaría ahora que el pastor me contestara ahora esta pregunta. Pues, ¿cómo vienen ustedes? ¿Cómo han recibido ustedes este cambio? ¿Cómo comenzaron a hacer estas ceremonias de manera virtual? Transmitir la palabra. Juanita, nosotros lo que hicimos fue utilizar todos los medios posibles para que todas las personas en cada uno de sus hogares continuara primero recibiendo la palabra de Dios, porque eso es fundamental. Lo segundo, mantener una comunión entre la iglesia como tal. Y nosotros lo que hemos hecho es mantener unidas esas personas a las actividades normales que tenemos en la iglesia. Entonces, el tener los ayunos generales a través de un medio virtual, tener nuestros servicios dominicales a través de ese mismo medio, tener las reuniones de los grupos, tanto de jóvenes, hombres, mujeres, parejas, a través del mismo medio, nos ha ayudado a mantener la comunidad. Y eso es lo más importante, porque estoy completamente de acuerdo con el padre, que lo que prima en esto es tener una comunión con Dios, con Jesús, con Jesús, con el Espíritu Santo. Y eso lo podemos tener en los templos, pero también lo debemos tener en los hogares. Y eso es lo que hemos visto, que en este momento, así como tú lo dices, se abrió una posibilidad. ¿Cuál es esa posibilidad? Que hoy en día tenemos en las casas la celebración de esa, de ese servicio dominical, de ese, de esos servicios de comunidad de iglesia. Entonces, a través de todos estos medios, estamos utilizándolos para que cada una de las personas reciba en sus hogares la palabra de Dios. Así es, y por eso me gustaría profundizar mucho más en este tema. ¿Por qué creen ustedes que deben realizarse las ceremonias así, de manera presencial? A mí me gustaría que ya entráramos un poco también en ese aspecto espiritual, sobre todo para las personas creyentes que nos están siguiendo en este momento. Comienzo con usted, padre. Bueno, para el cristianismo es fundamental, es punto de partida, el misterio de la encarnación. Jesucristo, el Hijo de Dios, se hace hombre. Y a partir de la encarnación, consideramos, entendemos, que Dios se acerca a cada ser humano en la experiencia humana de cada uno. El camino para ir a Dios en el cristianismo arranca, principia en lo humano que hay en cada uno de nosotros. Dios, ¿a qué nos está llamando? Dios nos está llamando a crecer, a madurar como seres humanos y entendemos que la maduración, la salvación del ser humano, es llegar a tener un estado, una situación de vida como la de Jesucristo. Entonces, la salvación viene ocurriendo en la historia personal de cada uno. A partir del misterio de la encarnación, Dios se hace hombre y todo lo humano que hay en cada uno de nosotros es el principio, el inicio de esa maduración, de ese camino que nos lleva a la plenitud con Dios. Ahora bien, eso indica que Dios se adecua al ser humano. Y dentro de la experiencia humana, y yo creo que ese es uno de los aprendizajes que nos trae esta situación, como decimos, nadie es consciente de lo que tiene hasta que se ve privado de ello. En la experiencia humana es muy importante el aspecto del cuerpo, la corporeidad. Y entonces la corporeidad es el fundamento, por ejemplo, de la ritualidad, del encuentro. Vivimos una situación que nos priva de realizar ese encuentro, digamos, de manera más plena. Pues sí, nos estamos reuniendo con la familia, el núcleo familiar, los que vivimos en el mismo apartamento, en la misma casa. Pero para el cristianismo es fundamental el misterio de la encarnación. Y todas las expresiones legítimas del ser humano, Dios se encuentra, se manifiesta en la vida nuestra a partir del humano. Y el encontrarnos, pues eso es fundamental. De otra parte, en la Iglesia Católica tenemos como mediación, como medio de encuentro, los sacramentos. Y a la raíz de los sacramentos, a la base de los sacramentos, tenemos gestos, gestos, acciones profundamente humanas. Los sacramentos son gestos, acciones de las personas, de las que Cristo se ha valido y le ha dejado a la Iglesia para expresar y realizar el encuentro con nosotros. Ya decíamos antes que lo fundamental de la vida cristiana, el alimento, es la comunión con Cristo. Y eso se da, pues a través de las celebraciones de los sacramentos, que son gestos, acciones humanas, que si hay tiempo, pues vamos profundizando en esto. Claro, de ahí la importancia de la presencialidad. Me gustaría ahora que el pastor Carlos Ricardo nos respondiera. La misma pregunta, ¿ustedes por qué creen que deben realizarse estas ceremonias presenciales? ¿Cuál es la importancia? Juanita, hay cinco prioridades en la vida de un creyente, de una persona, un creyente en Cristo. La primera es su relación con Dios. Eso es lo más importante. La segunda es la relación que tiene en familia. Es supremamente importante esa relación. La tercera, por donde Dios bendice su vida, que es su actividad, su trabajo como tal. Y la cuarta es su relación en la Iglesia como tal. En ese orden de ideas, cuando nosotros miramos lo que en algún momento Dios está permitiendo durante este tiempo y el llamado de atención que nos hace Dios es regresemos a esos fundamentos. Regresemos a ese fundamento. Primero, vayamos en una relación profunda con Dios. Eso es el primer llamado de atención que nos está haciendo Dios. No dejar que Dios se vuelva una actividad secundaria en tu vida, sino que sea una actividad principal. La segunda es vuelve a tu casa, vuelve a tu hogar. Tienes que estar en ese núcleo, en esa célula principal de la sociedad, y recomponer esa célula. Porque en eso es donde se ha desviado tanto de lo que hoy en día la sociedad tiene que sufrir. Porque ese núcleo se ha roto de una manera que hoy en día hay disfuncionalidad, hay una cantidad de cosas. Entonces, regresar a ese hogar. Después, entender que ese trabajo no es lo más importante de nuestra vida, que no es lo principal, sino que por encima de eso está familia y está Dios. Pero también entender que tenemos una relación con nuestra iglesia. Y que cada persona que de una u otra manera ha entendido que en la iglesia encuentra ese alimento especial que Dios permite para cada uno de nosotros y para que crezcamos en nuestra relación con él, debemos de estar en esa iglesia. Y ahí es donde debemos regresar. Este tiempo no es para dejar de congregarnos, porque la palabra de Dios dice, no dejen de congregarse. No se alejen de la iglesia. Lo que dice la palabra de Dios es mantengan comunidad. Y en esa comunidad van a encontrar crecimiento entre ustedes y en la relación que tienen con el Señor. Por eso es importante, porque la iglesia es ese punto donde nuestro Señor nutre a toda la gente. Así es, pastor. Como se dice también, una iglesia viva, que existe, que vive realmente. Bueno, hay otro punto que me gustaría tocar con ustedes y es que también se entiende que las iglesias necesitan dinero, pues para sostenerse económicamente de las donaciones y por supuesto, pues para sostener la operación de las iglesias, pero por supuesto también para ayudar a tantas comunidades vulnerables. Esas son tareas que siempre se han hecho desde la iglesia católica cristiana y pues también la asistencia de los creyentes a los templos es importante pues para eso. Pero podría pensarse también en que esas donaciones se hicieran, digamos, de forma virtual, aprovechar la tecnología disponible para eso. ¿Lo han planteado, digamos, cada uno en sus esferas? Comienzo con el padre Tadeo. Sí, en diversidad de parroquias de Bogotá y entiendo de otras diócesis, muchos fieles vienen contribuyendo a través de los aportes a entidades bancarias de las cuentas a nombre de la parroquia. Ese es un tema que surgió por una declaración del arzobispo de Bogotá en la semana pasada. Es una realidad la del sostenimiento, no solo de la parroquia, sino como usted bien expresa, Juanita, de muchas actividades de la caridad que se gestionan desde las parroquias. Y además, cuestiones mínimas también, el mismo funcionamiento de las parroquias. En muchas parroquias, la inmensa mayoría de parroquias, hay personas que derivan su sustento laboral por una vinculación con la parroquia. Entonces, claro, nos vemos estrechos en los medios para seguir respondiendo adecuadamente a esos gastos que de por sí tienen las parroquias por el funcionamiento y, ya digo, también por el servicio de la caridad a muchas personas. Claro. Pastor Carlos Ricardo, ¿cómo ha sido en su caso en la iglesia cristiana? ¿Cómo están haciendo si están aprovechando los canales digitales? Juanita, más que pensar en cuáles son los medios, es pensar en que de una u otra manera eso hace parte de la relación que cada creyente tiene con Dios. ¿Sí? Y en ese orden de ideas, cada persona utilizará los medios que sean necesarios para que pueda llegar ese ese recurso a su iglesia, a cada una de sus iglesias. En particular para nosotros, el recurso está principalmente más enfocado, ¿cierto? Porque sí, gran parte está en el tema del sostenimiento y normalmente el sostenimiento de la iglesia. La palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario y que igual tenemos que hacer ese aporte. Pero más que eso es lo que en este momento representa que ese recurso llegue a la iglesia. Casa sobre la Roca es una iglesia que tiene 10 hogares de niños desamparados a nivel nacional y que producto de ese recurso que llega, sostenemos a más de 400 niños en estos hogares. Le aportamos a las personas que en algún momento pierden sus trabajos y en este momento hay muchas de ellas. Les ayudamos en el momento en que una madre cabeza de familia no logra el recurso necesario para poder darle alimento a sus hijos. Entonces todo este recurso, independientemente de cómo Dios le permita a cada una de las instituciones que llegue a las iglesias, es cómo ese recurso gira en torno a toda esta ayuda que se le tiene que dar a la sociedad en un momento como este. Entonces, sí, hemos utilizado todos los medios. Cada persona decide cuál es el medio que en algún momento ella quiere utilizar para llevar a cabo su diezmo, pero básicamente nos enfocamos más en que cada uno de esos recursos Dios lo multiplique de una manera especial para poder ayudar a muchas personas. Eso es lo que estamos haciendo. Claro que sí, es importante también hacer claridad sobre eso porque incluso en estos días también se han suscitado muchas críticas a raíz del tema económico. Lamentablemente, digamos, también existe mucha desinformación, por eso también es bueno conocer de voces de ustedes lo que realmente se destinan todos estos recursos. Igual seguirán disponibles los servicios virtuales para quienes quieran permanecer en la casa, digo, porque también hay gente que a pesar de las circunstancias tal vez no quiera exponerse, no quiera salir, no se podría señalar a quienes no deseen salir de su casa y más bien quieran seguir las misas, la palabra de Dios a través de los canales virtuales, padre. Sí, el Papa Francisco viene también insistiendo y llamando la atención para que muchas cosas que hemos probado a las que hemos tenido que acudir con esta emergencia, pues son soluciones de emergencia que no se pueden quedar como algo definitivo. Claro, seguirán existiendo personas que por su condición se les impide o tienen que privarse de acudir a la iglesia. Entonces, pues continúan los medios de las redes sociales fundamentalmente para mantener esa presencia distante en las celebraciones. Pero ya digo, el Papa Francisco nos habla de que esta iglesia de la virtualidad, pues es una solución de emergencia de la que tenemos que aprender muchas cosas que darán. En la vida de las personas, de las familias, hay situaciones de emergencia que se volvieron definitivas. Pero el ideal no es este que estamos viviendo. Es aspiramos, esperamos pronto pues ir recuperando poco a poco el encuentro, la celebración y otras maneras que hemos, que nos han servido para sostener la fe. Y algunas maneras, algunos medios nuevos que nos ha dejado esta experiencia o que nos está dejando, pues de pronto se pueden quedar y los valoramos y los reinterpretamos y los incorporamos en la tradición de la iglesia. Claro, sin duda toda esta instalación de protocolos es gradual. Digamos, día a día vamos a ir viendo realmente cómo se van desarrollando las circunstancias. Pastor, ¿qué piensa usted? Igual van a seguir disponibles los servicios virtuales. Claro que sí, Juanita. Claro que sí, porque ya lo hablábamos en una de las preguntas anteriores que el, por ejemplo, en esta primera etapa, el adulto mayor no va a poder estar asistiendo al servicio. Y hay que, nosotros tenemos que estar garantizando que esas personas estén recibiendo la palabra de Dios. Pero hay que, hay que prestarle atención a una cosa. Y es que hay personas que por sus, por su discapacidad o por su situación, sea la que sea, no pueden asistir al servicio. Y nosotros, como iglesia, debemos estar prestos en llevar la palabra de Dios. No podemos, nosotros no podemos hacernos ciegos ante la situación. Y lo que hoy en día Dios permite en este tiempo es entender que debemos ir mucho más allá. ¿Qué es lo que sí va a suceder? Y eso sí lo tengo completamente claro. Que las personas, apenas todo esto pase y apenas la gente va a acudir a los templos. Y eso depende de las iglesias. Eso no depende de las personas. Eso depende de que nosotros de verdad, en esa comunidad y en esa fiesta que es el evangelio, podamos mostrarle a la gente que ese regresar va a ser hermoso, glorioso. Entonces, eso tiene que pasar. Pero sin embargo, vamos a mantener esa virtualidad que en algún momento para alcanzar esas personas que están en algunos lugares donde ni siquiera estamos como iglesia. Entonces, no hay que privar a esas personas de recibir la palabra de Dios. Entonces, tenemos que mantenernos en eso y tenemos que continuar con esa virtualidad. que bueno era las iglesias católicas y cristianas reunidas en un mismo propósito, unidas en este caso por los protocolos para una posible reapertura. Si todo sale bien, si las estadísticas además lo permiten, pues esa reapertura será muy pronto. Muy bien, son el padre Tadeo Albarracín de la Iglesia Católica y el pastor cristiano Carlos Ricardo Bustos. Gracias por su tiempo y por su compañía. Gracias, padre. Buenas noches, Juanita. Muchas gracias. Y gracias también a usted, pastor. Juanita, muchas gracias. Dios los bendiga. Muchas gracias. Muy bien, así hacemos una pausa en sala de prensa, pero cuando regresemos nos va a acompañar Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que trae hoy en su rada. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros en sala de prensa y ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blu Radio, quien nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Muy buenas noches. Hoy entra en el radar en sala de prensa en Noticias Caracol Ahora, el día después y las reflexiones luego de la tragedia que enluta a Colombia tras la explosión de un carro tanque que cargaba miles de litros de combustible en la vía entre Barranquilla y Ciénaga. Lo que hemos visto es la muerte de al menos 13 personas y las heridas graves causadas a más de 40 de ellas, 9 de las cuales fueron trasladadas en un avión de ambulancia a Bogotá debido a la gravedad de sus quemaduras. Pues lo que ocurrió en Tazajera, así se llama el corregimiento del municipio de Pueblo Viejo, que hoy es el epicentro de esta tragedia, puede ser sintomático de lo que puede ocurrir en otros lugares de Colombia. Tazajera es un corregimiento del que sabemos, entre otras cosas, que tiene un índice de pobreza muy alto, de acuerdo con lo que dijo el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y además de eso, sus habitantes se dedican principalmente a dos actividades económicas que hoy están muy disminuidas por el coronavirus. Se dedican a la pesca artesanal en la Ciénaga Grande de Santa Marta, pesca que está mermada porque está disminuida la venta al consumidor, y también se dedican al mototaxismo, actividad que se encuentra vetada en gran parte de la costa del Caribe, porque es uno de los grandes focos de contagio del COVID-19. En ese sitio encontramos, entre otras, 2.500 humildes viviendas en donde hay un alto hacinamiento y Tazajera se convierte por eso en uno de esos municipios de Colombia que muestran la verdadera cara de la pobreza y de la miseria. Y además de eso, se encuentran situaciones de precario control en una vía principal como la vía entre Barranquilla y Ciénaga, como lo que ocurrió, porque además los policías, que eran pocos para el sitio, intentaron controlar a la muchedumbre cuando se acercó al Carro Tanque con el fin de retirar el combustible en Pimpinas para venderlo luego y tener algunos pesos con que vivir. Y en medio de ese momento difícil, la policía no tuvo mayor remedio que permitir que las personas se acercaran al Carro Tanque. Luego vino la chispa, la explosión y la tragedia. Pero esto no es nuevo. En esa vía se presentan con frecuencia saqueos a camiones, se presentan asaltos a vehículos y el trasfondo por supuesto tiene dos componentes. Uno de ellos punitivo, porque por supuesto que estamos hablando de delitos, pero el trasfondo social, el trasfondo de transformación que debemos tener en cuenta los colombianos y más en tiempos de pandemia es por ejemplo ese. Podríamos tener a Tazajera como un referente para que desde ahí empecemos a construir en Colombia, en serio todos, una sociedad más equitativa. El abandono y la pobreza en Tazajera. Gracias Ricardo. Y hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora los dejamos con el programa Signo Pesos. Buenas noches.